Muy buenas tardes gente y sean todos bienvenidos a Cats B Gamer Hola exploradores aquí Cats B Gamer con el adelanto del próximo parche de Corea en 4 minutos o menos Iniciamos fuerte en este parche y es que hay más razones para gastar gemas No hay duda de que nos quieren vaciar antes del aniversario, se agrega nueva arma para Okma Según cuentan los rumores es un cambio radicado del personaje, similar a lo que pasó con el caballero del futuro Es posible que deje de ser nuestro escudo humano y pase a la acción Vas a perder gordito ¿Gordito? Nadie me dice gordito Se agregan nuevas etapas de la exploración mundial Y con ello nuevos accesorios Aún no sabemos nada sobre ellos, estamos a la espera de saber que tan rotos están Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Con la actualización de la exploración mundial llega también la dranja Un modo de juego anunciado desde hace meses Y por lo anunciado hasta el momento se ve que va a estar bastante roto Todos cultivos cosechados en nuestra granja van a servir para mejorar las estadísticas de nuestros artefactos de la exploración mundial Llegó otra brecha más que distancia los jugadores free to play de los pay to fast Y por último regresa el mejor evento de todo el juego, la máquina de cápsulas Para los que no lo conocen, en este evento al realizar misiones diarias del juego conseguiremos monedas Que podemos utilizar en alguna de estas tres máquinas de cápsulas Lo mejor de este evento son las recompensas que puedes llegar a obtener Los mejores premios obviamente son el testal de héroe, gemas, millas, martillos de trascendencia, piedras de evolución o piedras de despertar legendarias Así que no vayas a desperdiciar el siguiente evento Porque te vas a terminar arrepintiendo en el futuro Este evento solo llegan a colocar una o dos veces en todo el año Soy feliz, soy feliz, soy feliz como un hombre, soy feliz, soy feliz Antes de irme les recuerdo seguir el culto de la princesita para tener suerte en los males Suscribirse y regalarme un like Soy CatsBGamer y nos vemos hasta la próxima